¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Rosotros! ¡Salin! ¡Esperate que tumba todas las luces aquí! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Ciro San! Hoy les traigo un videíto de la serie que tanto les gusta Play, 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 play Y como ya saben, me llueve del cielo una bolsa mágica repleta de sorpresa ¡Que me llueva! Oye, pesa su poquito, yo creo que va a traer muchas cosas A ver, voy a agarrar lo primero que tocó mi mano ¿Qué es esto? ¡Ay! No entiendo nada ¡Pero hijo! ¿Qué cosa es esto? ¡Tú un gorro! ¡Esto es como un pollo! ¡Mira! Unos muslos de pollo Y unas alas de pollo Pero, o sea, lo que quieres es verme hacer el ridículo aquí, ¿verdad? Me tengo que poner esto ¡Ay! No entiendo nada ¿Cuál será la parte delante y cuál la parte otro? ¡Ay! Dios mío, ¿pero por qué? ¿Cómo me queda? ¡Horrible! ¿Verdad? Creo que este es el sombrero más ridículo que he usado en mi vida Miren para los muslos de pollo que me cuelgan por las orejas Karin, ¿qué tú crees de mi cabeza de pollo? Mira, mi amor, ¿te gusta mi cabeza de pollo? A ver... ¡Ay! ¡Me encanta, me encanta! ¡Mira, espera, espera, espera! ¡Me encanta! Oye, dame besito, no te metieras arriba que tú pesas mucho ¿Te gusta mi cabecita de pollo? ¡Me encanta! Vamos a ver que así te gusta tanto como a ti ¿Quién es? ¿Quién es? Nosotros ¿Quién es tu trato? ¿Quién es el pollo? Parece un pavo de San Ghibi, ¿no? ¡Ay, pinta, tía! ¡Que se queda bien! A ver qué más trajo la bolsa mágica ¡Ay, no! ¿Esto es una nariz? ¡Ay, por favor! No lo puedo creer Mira esto Esto tú lo aprietas y sale como una especie de espinilla Eso es para la gente que le gusta apretarse la nariz ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se siente el pelotón, pelotón! ¡Ah, esto es lo que hay que echarle adentro! Ahí dice humor de granos ¡Pero ven acá! Esta es la mágica, todo lo que me trajo fueron cosas raras Ok, por lo que veo hay que rellenar eso con esto Lo metes aquí adentro y le vas echando ¡Ay! ¿Y de aquí hay gente patón? Estamos listos para exprimir esta nariz gigante Un poquito asco ¡Ay, pero por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! Yo voy a ver de quién fue la idea de ponerme esta nariz en la bolsa mágica Miren esto ¡Asco! ¡Ay, yo sé que es un juguete y que es mentira, pero me da asco igual! ¡Ay, qué mala impresión! Este sería en el primer lugar de las cosas más raras que han salido de mi bolsa mágica por los siglos de los siglos, amor Titi, mira esto ¿Qué cosa? Mira Una rana ¡Una rana es lo que ves! ¡Una rana! Titi, ¿cómo una rana? Mira a ver si es ¡Ah, una nariz! ¡Una nariz! ¡Con los pelos abiertos! ¡Apértala duro! ¡No le quedas conmigo! A ver, ¿qué más trajo la bolsa mágica? ¡Ay, yo creo que esta bolsa mágica vino nada más con cosas raras! ¿Esto qué es? Un top 10 cosas raras Es como un pedazo de tronco ¿Y qué hay que hacer con esto ahora? A ver, ¿será que hay que... ¡Ah! Yo tengo que ser boba, comprena ¿Por qué me tengo que asustar con eso? Es que salió de pronto, miren Tú lo aprietas y sale esto Es como una ardillita ¡Hola! ¡Ay, qué va! Tengo que ver la reacción de Karim con esto Miren para la cara de Karim, mírenlo Mira cómo se sienta Como queriendo decir Yo me he puesto bien ¡Dámelo, dámelo! Mira Mira Y este es el momento para que me regales un like, like, like Si te gusta esta serie y quieres que la mantengamos viva en el canal ¡Ay, qué más trajo la bolsa mágica! ¿Qué es esto? Aquí dice UFO ¿Extraterrestre? ¿Avión? No entiendo nada Pero ¿y esto qué cosa es? Oye, esto parece como un minidrón Mira, tiene unas hélices Esto vuela Después de leer el manual de instrucciones Hay que apretar este botoncito de aquí Ya se encendió No sé si puedan ver ahí, porque hay una lucecita en el medio Díganme en los comentarios si la ven Y ahora creo que hay que tirarlo ¡Ay, Dios mío! ¡Me siento nada de esto! Espérate, Karim, Karim, Karim Espérate que tumba todas las luces aquí ¡Oh, Dios mío! Esta cosa salió volando por el cuarto ¡Ven, ven! Lo voy a poner a volar de nuevo, pero me da miedo Es que ahorita me susipo y poco me da en la cara ¡Ya me gustaba salir a mí siempre! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay, los maquillajes! Le hace estaca y se apaga ¡Wow, qué cool! ¡Oh, Dios mío! Este me encantó Está raro, pero está súper lindo Creo que este va a ganar hoy Vamos a probarlo aquí abajo ¡Ay, Dios mío! Que no se vaya muy alto Si no, va a haber que buscar la escalera ¡Dios! Karim, mira ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! Y si ese bicho volando entra a la casa No puede ser Seguimos y paramos ¿No ves qué más traorosa? ¿Qué es esto? ¡Un pollo! ¡Ay, cómo se estira! Espérate, déjenme sacarlo de aquí Miren este pobre pollo Tiene las paticas locas Y la cabeza también ¡Dios mío! ¡Qué textura más rara tiene esto! No sé si puedan oír ahí Pero adentro tiene arena Uy, esto está rarísimo ¡Ay, esto debe ser! Para quitarte el estrés Uy, está durísimo Y también para hacer ejercicio Pero miren para esto ¡Ay, el pollo más elastizado que he visto en mi vida! ¡Ay, está bonito! Me da tenuro este pollo La cara de Karim Es que a él le encantan los juguetes Karim, esto es nada más para mirar Porque a esto si tú le metes el diente Se le va a botar toda la arena que tiene adentro Darle un besito Un besito ¡Ay! ¡Good boy! A ver qué más sale en los bolsos mágicos Un peluche ¡Ay, a mí me encantan los peluches! Pero obviamente va a tener que ser raro, ¿eh? Porque este video De las cosas raras Ay, parece un hombrecito con unas patas muy largas Miren esto Está abrazando sus propias piernas A ver ¡Mio! ¿Qué patas más largas tiene? Pero hijo ¿Qué? No logro definir qué cosa Déjame leer aquí a ver qué dice Banana Man El hombre plátano El hombre banana No entiendo nada ¡Ay! Tiene Iván en los brazos Mira Se pega, mira Y los pies No los pies, ¿no? Te los voy a poner así Y te los voy a llevar contigo De ahí no se zafa El hombre plátano contigo para arriba, vamos Pero hijo Pero qué cosa es esto Ya no saben qué más van a inventar Del 1 al 10 ¿Cuánto le damos al peluche? ¡Hombre banana! A ver qué más trago la de esa manga ¡Ay! ¡Qué bonito está esto! A ver A ver, a ver, a ver Está raro Pero también está bonito Tenía una gana de que me saliera algo raro Pero bonito, ¿lo ves? ¡Uy! Son unas patitas de gato Son unas gomas de borrar ¡Qué chulería! Son unas patitas de gato kawaii ¡Wah! Miren qué bonito Déjenme ir a buscar un lápiz Para ponérselo ya Y aquí tenemos ya el lápiz ¡Ah, sí, mira! Le entra perfecto Miren esto ¡Ay! ¡Qué bonito! Escribes Y borras Déjenme probar la rosadita ¡Ay, sí, mi favorita! ¡Ay, qué chulería! ¿Ustedes se imaginan ponérsela Un lápiz que sea blanco? ¡Ay, qué lindo! Vamos a ver si borro bien ¡Woo! ¡Mirá qué bien! ¡Wow! Y con la parte de atrás también Mira Con la parte de adelante Y con la parte de atrás ¡Ay, qué rico! Como me gusta Cuando hace las cositas estas así ¡Ay, qué rico! Y el momento más esperado del video Que es decretar el ganador Y el perdedor Yo creo que todos vamos a coincidir Que el ganador tiene que ser El platillo extraterrestre volador Está peculiar y divertido Y el perdedor Al menos en mi opinión Pero déjame dicho en los comentarios Si tú piensas igual Yo voy a poner la nariz Porque es que está muy asqueroso No me imagino jugando con esto Pero el mundo es bello Porque es variado, ¿eh? Y la verdad pudiera ser algo útil Si eres de eso Que te gusta estarte exprimiendo la nariz Pues te dejas tu nariz Un ratico tranquila Y coges esto Y si eres nuevo por aquí Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo ¡Dios!